Hola papi, ¿cómo vas? Queríamos saludarte y darte un abrazo, desearte que tengas un buen día, cielo. Ojalá Casper se sienta mejor hoy y todo nuestro amor y cariño amor. Que tengas un maravilloso día. Tu hermana te va a mandar un saludo. Te queremos, ¿ok? Say hi, Michael. Hi, Michael. Love you. Love you. Kiss and hug. Kiss and hug. I'm gonna visit you. Te amamos, ¿ok, papi? Cuídate mucho. Te queremos. Bye.